Gracias al pago de tu predial, hemos realizado importantes obras en beneficio de tu familia. Obtén descuentos por pago anticipado de tu predial 2018, 10% del 1 al 28 de febrero. Además, participas en el sorteo de un auto último modelo con tu predial. Próximos sorteos, 9 de febrero y 9 de marzo. Unidos seguimos recuperando la grandeza de nuestro municipio. Solidaridad, unido y transparente. Nos encontramos sin oportunidades. No digo que se han cancelado las oportunidades de cambiar o de transformar la vida política y por lo tanto democrática de nuestro país. Pero nos vamos quedando cada día con menos opciones. Cada día con menos salidas. Ya lo vemos con los candidatos de todos los partidos. Sin excepción de Morena, de Pan PRD, del PRI, Panal, Verde. Son candidatos que representan no solo lo mismo, sino a veces, en algunos casos, lo peor de lo mismo. La continuidad de una clase política degradada, corrupta, incompetente. Es lo que nos ofertan los partidos políticos para que votemos por ellos. Y sí, hay que votar en esta ocasión por los menos malos. No tenemos otra salida. Nos estamos quedando sin salida. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un país. No, 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 no